¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados del Aro, aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Dainel? Bueno, un día más, un día más, un día más. No, no, es un día muy especial. He estado pensando, nunca hemos tenido un jugador de la NBA en activo. Hemos tenido jugadores, yo que sé, Rudy, Sergio Rodríguez, en fin, más gente que haya estado en la NBA, pero que sea jugador de la NBA justo en el momento que viene aquí es impresionante. Es un hito de Colgados del Aro. De hecho, nosotros yo creo que tuvimos algo que ver en eso. ¿En qué? Sí, porque vino el año pasado y estaba un poco perdido. Estaba la NBA muy pendiente. No, él estaba un poco perdido y le dijimos, yo que tú. Bueno, que es un placer, acaba de llegar de Estados Unidos después de una gran temporada. Está con nosotros nada más y nada menos que Juancho Hernán Gómez. ¡Yepa! My friend. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joder. Qué tío. Tenía ganas de volver aquí. Sí, ¿no? El sofá lo habéis cambiado, ¿no? ¿Has visto algo parecido allí en Estados Unidos? ¿De qué? ¿El programa? De esto, de esto, sí. No, no, no. Tienen muchas cosas buenas, pero no tan buenas como España. Bueno, joder, bueno, no sé, enhorabuena. Gracias. Pero enhorabuena sobre todo, me ha molado mucho todo el año verte tan feliz, tío. Sí. De verdad. Todo el año, cada día me levantaba feliz. Sí. Tuve un día, un único mal día, que ya os contaré luego. Pero todo el año muy feliz, muy contento, viviendo, como dice la gente, el sueño. Sí. Y se te ha pasado muy rápido. Cuando eres muy feliz, se pasa muy rápido, ¿no? Se me ha pasado volando. Me acuerdo de, todavía, el draft, el mejor momento de mi vida, luego la Summer League, el training camp, todo se ha pasado súper volando. ¿Todavía sigue siendo el draft el mejor momento? Sí. De lo que has vivido. Sí, sí. Pronto, pronto serás sustituido. Pero bueno, tú sabías que te iban a elegir, más o menos, ¿no? Sí, pero no es tanto por la posición, que también, sino por lo duro que fue los workouts antes, toda la temporada con el estuf no fue tan buena. Fue como un momento de alegría y de, joder, te dabas cuenta de que cumplías un sueño. Y la verdad que, sin duda, mi familia estaba ahí. Y de que tienes recompensa en todo lo que has hecho, ¿no? Mereció la pena todos los momentos de sufrimiento, todos los malos momentos que he pasado y, sinceramente, toda mi familia allí también era un plus. Y aquello que es el draft, que es como un mercado así, así, a lo grande, porque ahí se ve en la tele, cada movimiento, ¿no? Y se pone, se emociona. Es mejor verlo en la tele que allí. Sí, así, sí. Allí a lo mejor tardan una hora en cada diez números, tardan un montón, va muy lento. Lo bueno es saber el número uno, saber el top five, pero ya a partir del diez… Yo cuando me llamaron… Se toma mucho tiempo. Sí, yo estaba en otro lado, tenía que estar sentado en un sitio y estaba en otro lado porque decía, bueno, esto tardan ocho horas. Llegó mi agente y me dijo, enhorabuena eres el siguiente. Y yo digo, ¿qué? Y dice, sí, sí, enhorabuena eres el siguiente. Me fui rápido a mis padres y justo un minuto antes de que salgas, las cámaras te enfocan. Entonces ya venían las cámaras, yo no estaba en el sitio, me daban la gorra, yo así puesto, empecé a llorar, mi madre diciendo, no llores. Y yo, pero mamá, ¿no estoy llorando? Bueno, fue un momento… ¿Y no lloró? ¿No lloró a Moni? Sí, sí, lloró. Lloró mi padre, mi primo estaba ahí y mi hermanita también. Ya tenía, mía, los españoles. ¿Y cuál es el baremo para el lloro, quiero decir? ¿Lloras desde el uno hasta el veinticinco o es el evento…? Yo lloré… No lloran tantos, ¿no? No, no, no. Yo creo, no sé, yo lloré un poco por llorar. ¿Por qué? Tocaba llorar, pues a llorar. Algo hay que hacer. Sí, y… Pero nada, duró poco y ya a partir de ahí son como tres horas haciendo entrevistas con China, con África, con todo el mundo. Y se te pasa súper, se te pasa volando. Está muy bien porque es un momento en el que no solo es la elección, sino que ya tienes un logro, ya has conseguido, o sea, te da una garantía. Es decir, voy a estar ya mínimo tanto tiempo en la NBA, con un salario garantizado. O sea, es un objetivo cumplido. Bueno, en mi caso era un poco diferente porque Denver me había escogido tan alto porque tenía la opción de quedarme un año en Europa, que es lo del estás, que estás un año ahí en Europa y luego ya vas. ¿Y ellos querían que fueras ya? No, no, no. Bueno, después de Summer League decidieron que ya estaba preparado. Entonces yo seguramente me hubiera quedado un año en Europa. Vale, vale. Y lo bueno fue que Boston me quería el 16 y se llevó un chasco porque me cogieron el 15 y Boston también me iba a dejar un año en Europa. Entonces fue… no sabía quién me iba a coger. Entonces son momentos que… Bueno, la solución no estaba mal porque Boston tampoco era mal sitio, ¿eh? No, no, Boston estaba muy bien, estaba muy bien. Boston era mal… Bueno, demasiado cerca de tu hermano igual, ¿no? A una hora en avión, a media hora en avión, muy bien. Yo creo que no ha estado mal. No, 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 estoy súper agradecido a Denver. Por lo que se va sabiendo, yo creo que se te van a poner bien. Y el equipo, ¿os habéis quedado allí? ¿Qué tal? Porque, jo, habéis estado ahí peleando hasta el final y… Sí. Nada, un tal Russell Westbrook nos metió un triple de medio campo, metió 50 puntos y nos dijo hasta luego play-off. Pero perdimos los play-offs en el partido contra Portland, era el partido más importante del año y nos tuvimos a la altura. Nurkic. Nurkic, pues tenía ganas. Yo sabía que Nurkic… Es tremenda la historia. Yo fui a comer con él el día antes. Ah, sí. Y le dije, yo sé que vas a meter 40 puntos, 20 rebotes, lo sé. Pero si ganamos, yo estoy contento. Y bueno, al final, pues no sé, tío. Luego dijo unos comentarios en medio de la pista con todos los aficionados gritando. Que bueno, no son muy deportivos, pero yo conozco a Nurkic como es. Yo me llevo muy bien con él, pero bueno. Oye, se comentó también uno de los momentos de la temporada cuando te encaraste. ¿En qué partido fue? Con Kevin Durant y tal. Y joder, bueno, salimos ahí. Y bueno, fueron dos partidos. Fueron dos partidos. Pero ¿qué pasó exactamente? Porque bueno, en la televisión… Es la pregunta que más me han dicho los niños. Sí, claro, es que… Los niños me han dicho, ¿pero qué le dijiste a Kevin Durant? La verdad que no lo recuerdo. Fue una jugada que le puse un tapón y luego me hizo una falta dura. Y yo le dije que no había sido falta en otro aro. Se me encaró un poco y al final son laces del juego que… Pero no le des… Es que tienen su… O sea, hay una jugada, el famoso mate de Pau Gasol a Kevin Garnett, que fue… Bueno, no tiene un antes y un después en su carrera, pero como la sensación de decir cuidadito que… En fin, que yo también sé hacer cosas, ¿no? Sí, ayer a lo mejor no te respetan tanto, igual que a Pau cuando empezó por ser blanquito, ser de Europa… Pero al final tú tienes que jugar baloncesto, tienes que jugar lo más duro posible porque si no te meten estos tíos, te meten 40. Y además, después del segundo partido contra ti, él hizo unas declaraciones en las que como que no sabía si era rookie o no. ¿Es novato, Juancho? Como que no le conocía de nada. Sí, lo pregunta la prensa. Y era el segundo partido. Porque tú promedias esta temporada 19 puntos por partido contra Warriors. No está mal. Yo quería jugar play-offs contra Warriors. Claro. Si es verdad, era vuestro… Mira qué es lo bien que le ha ido a Portland. Que le han metido cuatro… Mucha… ¿Qué jugador has tenido la oportunidad a lo largo de la temporada? Aunque has tenido vaivenes de minutos, de partidos de muchos, pero bueno, has estado ahí los 82 partidos, ¿no? Sí. Y has visto a todos, ¿no? ¿Alguien que, en fin, ha dicho… Este visto en directo… De físicamente y qué más me han impresionado haría un top 3 que sería LeBron James. Pues tenía muchas ganas de jugar contra él. Kawhi Leonard, porque me ha parecido impresionante y DeAndre Jordan. DeAndre Jordan es lo más gracioso del mundo. Es una facilidad, es como si jugara en canastas minis. Es alucinante. De la zona puede machacar de cualquier lado. Y hace un juego, pues, muy divertido. ¿Y Westbrook? Westbrook me ha impresionado el nivel que juega cada partido. Hay jugadores que, bueno, dicen, en este partido van relajados. Pero él, todos los partidos, ha jugado un nivel físico… Jugaba como ansioso. Tenía una misión este año, yo creo que también. Sí, 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 la cumplió y la… Claro, tenía después de lo del año pasado, de que se fuese Kevin Durant y todo eso. ¿Y cómo se lleva…? Porque ha habido partidos, pues, estos que hablamos de los guardios, que jugaste el que metiste 27 puntos, creo que 37 minutos, y de repente al día siguiente jugabas 4 minutos. O cero, sí. O cero, bueno, por no ser. Eso hay que tener buen coco, ¿no?, para aguantar eso, ¿no? Yo creo que es la peor situación para los rookies, porque hay muchos que… Es difícil estar preparado para eso. Porque a lo mejor jugas un partido bien y ya te crees súper estrella y no. Yo he jugado mucho cuando Gallo o Wilson no estaban disponibles y yo sabía que era mi oportunidad. Entonces, yo sabía que cuando volvieran, pues, otra vez lo mismo. Intentar demostrar cada oportunidad y estar preparado ya. O sea, es lo único que he querido hacer este año. Y he observado, así, analizando tu temporada, bueno, cuando has sido titular has jugado mucho, muchos minutos. Me llama la atención que para ser, no es habitual, en un novato, que además tiene esos vaivenes de jugar unos días y otros no, el porcentaje de acierto en tiros. O sea, has seleccionado muy bien los tiros. Tampoco he tirado malos tiros porque allí tiras un mal tiro y te cambias, ¿sabes? O sea, era la presión del cambio, la amenaza del cambio. Sí, sí, sí. Luego también hay muchos más espacios porque es más grande el campo. Entonces, siempre he tirado muy cómodo. Al final de año un poco menos porque te defendían un poco más. Pero la verdad que en el tiro me sorprendió este año. ¿Has acusado cansancio de los dos partidos en dos días o en febrero y marzo que has jugado más? ¿Notabas ya la fatiga? El famoso muro del rookie. Yo creo que no es tanto cansancio físico, sino psicológico. Sino estar preparado cada día. A lo mejor terminas un partido, un vuelo de cinco horas y juegas al día siguiente. Eso tienes que estar muy preparado y muy concentrado para estar preparado cada día. Y esto que hay una cosa que yo creo, sin Navarro, bueno, es habitual que jugadores europeos, bueno, hay unas cosas que llaman la atención es, claro, tú aquí cada partido, digamos, pierdes un partido y la gente se enfada y en el vestuario hay silencio y no sé qué. Y lo que cuentan de allí es que es como un día más en la oficina. Esas cosas, ¿no? Te llamó la atención lo de que te metan de 25 y llegues y se esté allí la gente. A mí los primeros días me molestaron un poco. Porque peleamos un partido importante o un partido fácil que tenemos que ganar, peleamos de 20, la gente se duchaba ya a casa y como, venga, hasta mañana. Y como que les daba igual. A mí al principio me molestó un poco por el orgullo, pero luego ya te vas acostumbrando que es que al día siguiente tienes que jugar otra vez. Claro. Tampoco puedes arrastrar mucha… Es igual cuando un jugador tiene una mala noche de tiros, tampoco se preocupan mucho porque al final tienen que jugar al día siguiente. Hay muchas cosas que se dice siempre al jugador español que llega allí que le sorprenden. Muchas que se pueden contar o que contáis. Pero ¿hay muchas cosas que has visto que no se pueden contar? Hay ciertas cosas. Ciertas cosas. De usos y costumbres, de jugadores… Luego vamos a ver un apartado, digamos ya que va en esa línea. Ahora estamos en el apartado deportivo. No te me salgas. No, que se pueden contar lo de las botas, por ejemplo, ¿no? Que os ponen un par de botas para cada partido. O sea, tú si quieres estrenar unas botas en cada partido lo haces, ¿no? Puedes, sí. Hay gente como Russell Westbrook, esta gente que regala siempre las zapatillas y puede. Yo no soy muy de eso porque no me dan botas, pero… Pero sí, hay… ilimitado. Oye, y la organización que también… joder, que llama la atención, claro. Un mogollón de gente volcada en vosotros. Eso ha sido como esperabas porque, bueno, ya no es como antes que la NBA era un mundo casi desconocido, ¿no? Pero qué tal es, qué tal… Bueno, no vas a hablar mal de Denver, pero bueno, como organización… Yo siempre he sido muy fanático de la NBA, me he quedado levantado a verlo y me ha parecido mejor de lo que me esperaba. Denver no es tampoco un mercado muy grande como Nueva York, como Los Ángeles, pero todo lo que necesitas lo tienes. Hay 20.000 personas solo para ti. Al final los jugadores se suponen que son las estrellas y en eso no hay ningún problema. Bueno, vamos a tu… a la espera. No, 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 para preguntar… Para entrar en esa parte, no, para entrar en esa parte ya hemos tocado, bueno, seguiremos tocando temas deportivos, pero vamos a hacer un punto y seguido, si os parece, ¿vale? Y vamos a hablar luego ya de otras cosas, experiencia en Estados Unidos y tal y tal. Y para ello, para darle un quiebro, vamos a invitar a alguien a que se siente ahí. Ah, muy bien. Pero vamos a cerrar esta con un aplauso, cerramos este vídeo y ya mañana veis la segunda parte que vamos a grabar ahora, ¿vale? Pues venga, vamos a aplaudir.